Y bueno, pasó ya un fin de semana, se viene otro muy interesante, pero no podemos dejar de hablar de lo sucedido, que fueron carreras muy bonitas, tanto en Las Piedras, en el CIN, como también en el Circo Jerárquico. Pero antes, recibir a nuestros compañeros Tic Tac Rodríguez y Marcel Porcal. Bienvenidos. ¿Cómo anda Fernanda? Muy bien, ¿ustedes? Muy buenas tardes, compañera Fernanda Perrone. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? Que hace mucho que no se le ve. No, vacaciones no, trabajo, que no son vacaciones. Pero estuvo muy bien. Asimila a la gente, trabajo vacaciones, no sé por qué. Bueno, siempre que uno trabaja en lo que le gusta, también a veces tiene algo de vacaciones. Eso es muy bueno. Porque es como desestresante. Que le paguen a uno por hacer lo que le gusta. Me pagan a mí y a mí. No tiene precio, le pagan a usted y a mí. Usted sí que es un privilegiado. Sí, sí. Bueno, feliz primavera, para ustedes y para ustedes también. ¿Cómo pasó su cumpleaños? La verdad que muchísimas gracias. ¿Cuándo fue su cumpleaños? Que se me pasó. Miércoles 24 de septiembre. Bueno, los felicito. El día que empezó a caer granizo. ¿Andará mal el hombre? No, no, no. Lo postergué para el jueves 25. Acá en el Salón Los Potrillos pasamos una linda, ¿verdad? Con más de 30 amigos. Y la verdad que se vino una granizada. Pero por determinado momento paró. Y empezó a llevar whisky. El amigo Fabián Lein, ¿cómo terminó? Normal. Todos los años termina normal. Vamos a ver qué es normal para él y para todos. Bueno, felicidades entonces. Disculpe que no lo saludé. La verdad se me pasó. No, pero está tiempo de traer regalos. Bueno, perfecto. La semana que viene, con mucho gusto, le voy a hacer un regalito. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó en Las Piedras, primeramente, si les parece. Sí, señor. Premio Pablo Falero, que fue, digamos, el más destacado, si bien no fue preferencial. Donde Moche le gana una muy bonita carrera a Piu Charity. La verdad que sí. Se filtró por dentro Moche con Carlitos López. Que lo entienda la maravilla, ¿no? Porque es un caballo muy complicado de correr. Y le gusta el rigor. Y Carlitos López no le afloja desde que larga. Y la verdad que ganó una valiente carrera. Una muy linda carrera. Y la verdad que muy atento estuvo Carlitos López. Le dejaron los palos y se coló por dentro. Y la verdad, usted gana reconto para atrás, mucho para atrás. En finales de Bandera Verde, el estuvo, el trébol, es imposible que pierda. Sí, ahora que lo dijo usted, mamma mía. No, Alfredo Castro está inmune. El señor Alfredo Castro inmune a todo esto. Y Piu Charity, que bueno, fue a correr a las piedras y parecía que se quedaba con la victoria. Pero guapió Moche. Bien, ¿actividad del Cint, Marcel? ¿Cómo estuvo esa jornada? Espléndido en Colonia. Fue récord de apuestas para Colonia en el Cint. Ganó Dashy Stripe, guapeando. Terrible carrera le ganó a Star Wrangler, que parecía que se comía a los nenes crudos por afuera. Y la verdad que aguantó el batacazo. Muy buena conducción de Javier Vergara. La verdad que cuando tiene material se luce Javier Vergara, ¿no? Estuvieron, Antonio, el programa pasado y ustedes anduvieron muy bien, dijeron que iba a estar lindo. La verdad que usted, se viene el agua, dijo el hombre, Fernanda Andá. No, yo no ligo una con el señor. Pero mastico bien. Es lo único que aciertas en el tiempo. Bueno, la cuestión, ojo que hay periodistas meteorólogos en este ambiente de tour. No vaya a hacer cosa que le vaya a quitar el trabajo a nuestro compañero. Que fue cuidador de caballos de carrera también. Sí, es un hombre que ha dicho muchas cosas en su vida. Me sorprende cuando hablo con él porque tiene muchas anécdotas y cosas para contar. Sí, señor. Lo conozco desde que yo era un chiquilín hace muchos años. Conozco al señor, como le decimos nosotros, Kuki Ferber. Kuki Ferber. Bueno, Marcel, qué bueno que la actividad estuvo muy buena en Colonia. Siempre es bueno que el interior forme parte de todo lo que tiene que ver el tour nacional y que se puedan realizar lindas competencias. El saludo también para todos ellos. Muy lindas definiciones todas las carreras. Llegaban caballos peleando. La verdad que hubieron dos carreras de bandera verde y muy lindas. Bueno, dos clásicos se disputaron aquí en el circo jerárquico. ¿Quién quiere comenzar con su opinión, Marcel? Y bueno, ganó el candidato del señor, ganó Polius, ganó muy bien. Segundo el gran verdugo y bueno, lo que se puede decir es que Ares me parece que no quiere más nada. Y yo pienso lo mismo. En lo previo era una carrera que se veía, se preveía que iban a salir a matarse American Dream y Ares. La verdad llegaron a los 20, como a la Quiñela. Si bien venían parciales más suaves que la carrera anterior, American Dream entró lejos. Y un atento Fabián Pires, un iluminado, perdón. Fabián Pires venía tercero. Venía como cosa increíble que Polius es un gallo que parece que le cuesta seguir. Los mató. Los mató. La verdad ganó cuando quiso Fabián Pires, dominó temprano en la recta. Yo le hice una nota y me decía que dominó temprano porque el gallo lo sacaba de arriba. Llegó con mucho resto. La verdad que a la distancia le gusta este muy buen caballo que Polius, que es un gallo con mucho problema. Pero paciente, cuidado, su entrenador. La verdad que me gustó como ganó. Muy buena carrera y muy buena carrera también del pensionista de Baez que entró segundo. El Gran Brujo. El Gran Brujo corrió notable que era mi candidato. Bien. Vamos a pasar ahora al otro clásico que fue el ganador Gariba. Gariba ganó muy bien el crédito del Sturfer Play. Había perdido, la última que perdió, perdió para el tranco que va a correr el Maroñas. Y bueno, este, si el tranco es el 1, este va a ser el 2 en el Maroñas. Candidato del señor. Acá se dio vuelta el Sartén. A mí me gustaba el que entró segundo Dalacio. De muy buena carrera. Pero este Gariba, la verdad que habíamos dicho en programa radial que había hecho una partida el jueves anterior a la contienda. 21, 90, 400 metros, hablaban las claras, que es un bolio. Y cuando los tiene a tiro en los 200, es bravo que le aguante cualquier ejemplar el embate, el rush final de este Gariba. Buena carrera de Dalacio y muy buena carrera de Tómbolo. Un caballo que es muy soltador, le saca la punta a un viento pampero que volvió, retrocedió lo bueno que había hecho en su carrera anterior. La verdad que Tómbolo es un caballo grande, pero es un caballo muy soltador que le sacó la punta, ni bien salió de gateras, al bueno de viento pampero. ¿Comparte conmigo que quizá le costó arrancar a Gariba? No, yo pienso que Gariba, por lo general hay unos 350 donde embala él. Y acá, ya me parece que en los 300 ya se veía que era feo para que no perdiera. Otra magistral conducción del pelado Piri que ganó 3 o 4 este fin del domingo. Bueno, eso te iba a decir, y les iba a decir, es notorio lo de Federico, lo de Adelino también, lo de Jorge Luis, que ha ganado por muy buenas caras. Me parece que la familia Piri ha tenido un año excelente y aún queda mucho camino por recorrer todavía. Excelente momento, tanto el padre como los hijos, ganó bendición. La vi con unos amigos y se veía brava y digo, ganó Fabián Piri. ¿Por qué? Porque cuando estás de racha te pasas, hasta que se le soltó la cincha y ganó con la cincha suena. Es verdad, es cierto, es un detalle, pero es verdad. Bueno, ¿algo más que quieran hablar sobre el fin de semana pasado? No, es que la verdad que caías agua, me da miedo, pero la verdad que se llevó la reunión normal, me parece. Sí, el hombre lo anunció el martes cuando vino con las botas, dijo que iba a caer agua y la verdad que cumplió. Soy un adelantado. Un adelantado. Bueno, hasta aquí lo que pasó el fin de semana, próximo pasado. Estaremos analizando, obviamente, como ya es costumbre en nuestro programa, lo que se vendrá, por supuesto, la gran jornada donde se destacan el Jockey Club y el Selección.